El contacto de una persona que empieza a perder el salón, que hay un niño que ha probado, y la necesidad de certificar cincas de prensa que tenemos, porque no tenemos cincas certificadas, en el plato de cerrado, y hemos de cumplir con la meta de 10 cincas certificadas, y hoy tenemos todos muy bien, que se aplicamos con cincas, y también un convenio de rampa, para las cincas de prensa, y también tenemos cincas más, y una de las cincas de prensa. Es de la matrimonía, y la deprovisión, en mi tierra para mí. El único conveniente, es una emergencia sanitaria que tenemos, dentro de la refrecha de Betania, y no sé si han explicado, con la certificación, pues se dicen nuevas cosas, que hay que tener más joven de la violación, que es una momentividad, muy bocada. Muchas gracias. 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 Gracias.